Música Es en todos lados, tanto aquí como en el centro, no podemos pasar porque tenemos que bajarnos a la carretera porque en la banqueta no hay paso para nosotros. Es peligroso. Pues sí, demasiado. Por ejemplo, cuando venimos con los niños y nos pasa algo ahí. Música Es muy complicado, yo soy discapacitado. Entonces es un problema. Tienes que andar guardando el equilibrio y los puestos se atraviesan, tiran basura. Música Bueno, si es un obstáculo, pero ahorita la necesidad por la pandemia, pues no se les puede decir nada. Es difícil, pero si no hubiera este problema, que nos está afectando a toda la población mundial. Música Música Desde que vivimos por aquí cerca y caminamos en las calles aledañas, pues ya sabemos las rutas donde podemos ir más rápido. Música Pero en fuera, sí, hay mucho puesto, pero siempre lo ha habido. Música Música